Voy a tocar la canción más conocida en toda Latinoamérica de Atauropa y Chupanqui, los ejes de mi carrera. Le prometo no cantarla porque le voy a arruinar el concierto. ¡Gracias! 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 Si a mí me gusta que sue, vaquero quiero el brazo. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. No necesito silencio. El encuentro cultural.